A simple vista nos encontramos en un pueblo común y corriente, pero la perspectiva geográfica de este lugar solo puede ser apreciada de una forma muy especial. Y si usted no tiene miedo a las alturas, acompáñenme. Es curioso, pero realmente es la única forma de poder apreciar una auténtica maravilla sin precedentes de El Salvador, las colonias reubicaciones de Chalatenango. De Ilopango a Chalatenango son exactamente 20 minutos en avioneta. La historia es compleja, son tres círculos en forma de rueda de carreta, acto al hogar de varias personas que fueron reubicadas debido a la construcción de la represa Cerrón Grande hace ya casi 40 años. Una perfecta construcción que sin querer ha robado miles de miradas. Bueno, aquí en El Salvador diría que es el único pueblo redondo, en este caso son tres y es una maravilla la verdad. De regreso en las colonias que llevan por nombre legal reubicación 1, 2 y 3, podemos notar perfectamente las curvas que caracterizan el lugar. Cuando se da la formación de la presa en el Cerrón Grande, existen personas de diferentes municipios, de Cotonipo, de Sanago Mercedes, de Azacualpa, y entonces estas personas son reubicadas. ¿Y cómo podemos hablar del presente sin conocer el pasado, sus cimientos y razones? Por eso tuvimos la dicha de conocer al arquitecto Osegueda, creador legítimo de las colonias reubicaciones y su familia, quienes nos revelaron un secreto que hasta el día de hoy había sido un mito. Yo primero hablé con ellos para conocerlos bien. Ellos me explicaron sus anhelos E hice los pueblos de acorde a la forma que ellos pidieron. Se identificaron con la forma Y me adoptaron Como amigo De la clase campesina ¿De dónde le nació tanto amor hacia esa gente? No podía llegar yo a meterlos en una ciudad Se me comisionó Mantenerles sus costumbres, su tradición, su ambiente Así lo hice Y comenzó a reunirse con los campesinos A decirles, miren, por aquí va a pasar el embalse Ustedes ya no pueden estar acá Entonces queremos reubicarlos Y hacía el círculo Y en el centro ponía él la iglesia, el parque y la escuela Entonces les explicaba Aquí van a ir del uno al tanto, del tanto al tanto Pero son tres grupos que él los hacía en círculos en una pizarra Entonces les dijo, bueno, de aquí para acá está el grupo tal De aquí para acá el grupo tal Y el tercer grupo de aquí para allá Entonces ellos dijeron, como esto no nos parecen los círculos que usted nos hizo en la pizarra Esto es otra cosa No, 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 olvídese de los círculos Yo los círculos únicamente los hice para explicarles a ustedes Cómo los íbamos a distribuir en tres Y que cada quien, cada grupo va a tener pues su escuela, su parque y su iglesia No, 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 nosotros así no lo queremos Si no nos hace los círculos, entonces no nos vamos a reubicar Pero para analizar bien la situación Platiqué con un habitante del lugar que conoce muy bien la historia que él la denomina Como triste y desgarradora Hubo una pregunta que me respondió todo Si a usted le preguntan de dónde es, ¿qué responde? Bueno, yo realmente pues soy de Santa Teresa Y nunca se nos va a quitar en la mente Tal vez en el caso de nosotros, la juventud, tal vez ya no Pero nosotros todavía seguimos siendo de edad Con mucha humildad y sinceridad me comentó cuál fue la primera impresión Empezar a hacer una nueva vida Entonces en ese momento Este, pues Queríamos tener animalitos también acá, ¿verdad? Porque en el lugar donde estábamos teníamos todo eso, ¿verdad? Y aquí no se lo daba el lugar Y las nuevas generaciones responden así ¿Dónde estamos ahorita? En reubicación 2 En reubicación 2, ¿así se llama la colonia? Sí Ok, ¿vos sabés qué aspecto tiene esta colonia O exactamente el parque donde estamos desde el aire? No ¿Y si yo te digo que se ve así? Como un círculo ¿Ya sabías? ¿Ya sabías que se ve como un círculo donde estamos? En un mapa lo había visto ¿Y qué pensás de vivir en un círculo? ¿Vos lo sentís como que subiéramos en un círculo desde acá? ¿Sentís que estamos en un círculo? No ¿Y qué te parece verlo desde esta perspectiva, desde una avioneta? ¿Cómo lo ves? Como un círculo Ajá Aquí estamos, mira Reubicación 2 y 3 ¿Ya sabías que así se veía? ¿Y qué te parece si lo ves desde aquí? Bien El tiempo realmente fue nuestro peor enemigo en la grabación de este reportaje Pues no solo se trata de una maravilla apreciada desde los cielos Sino la historia con sentimientos encontrados de cada persona que hoy Habita un lugar en el que fueron reubicados Considero Como arquitecto Que esa es la obra más profunda que hice Con imágenes de Dagoberto Alfaro Alejandra Arevalo Noticias Cuatro Visión ¿Qué te parece si lo ves desde aquí? ¿Qué te parece si lo ves desde aquí? ¿Qué te parece si lo ves desde aquí? Gracias.